¿Qué tal mi gente? Nosotros somos PlanetaXLive para hacerles la gran invitación para la mega posada navideña este sábado 23 de diciembre a las 5 de la tarde y tenemos una invitada especial como es Rosy Rivera pero vamos a pasar para adentro porque hoy estamos con uno de nuestros patrocinadores que estarán colaborando con nosotros en esta mega posada. Véngase, vamos a entrar. Aquí vamos, aquí vamos. Estamos por aquí, a ver, ahí estamos, aquí estamos. Estamos aquí con Roberto Rodríguez, estamos en el 3918 West de la North Avenue en Solaris Real Estate. Roberto, es una gratificación de verdad que estés colaborando con nosotros con esta noble causa para llevar sonrisas a los niños y gracias a ustedes este evento será totalmente gratuito, 100%, pero platícanos. Así lo esperamos, muchas gracias por visitarnos también. Estamos muy contentos de participar en esta mega posada que ustedes organizan con todo su corazón. Aquí estamos para servirles en Solaris Real Estate. Un poquito de lo que hacemos es compra-venta de casas, estamos para servir los barrios aquí de Humboldt Park, Belmont-Craigin, Garfield Park, Austin, todos nuestros alrededores. Estamos para servirles con mucho gusto. Tienes, veo que tienes mucho personal, Roberto. Aquí están todas listas para servirles. Vamos a pasar con ellas para que nos platiquen poquito. Son una, dos, tres, cuatro y cinco muchachas emprendedoras. Vamos a pasar aquí con la primera. A ver, cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ari. Ari, y quiero a todos desearles una feliz Navidad y que vengan a visitarnos en la 3918 West North Avenue. Solaris Real Estate. Solaris Real Estate. Como tu casa. Ahí está. Por aquí tenemos a quien de este lado. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Leti y yo quiero ayudar a las familias a sus venidas a su casa de sus sueños. Está de este lado, por favor, vamos por acá de este lado. Tu nombre. Rocío. Y quiero desearles a todos muy feliz Navidad y que este próximo año nuevo tengan todos su nueva casa. A ver, por aquí de este lado. Hola, mi nombre es Dian y feliz Navidad a todos deseándoles que en este nuevo año me permitan darme la oportunidad de obtener la casa de sus sueños. Está ahí. Por último tenemos aquí a la, es la recetonista, no es otra de las trabajadoras. Yo voy a pasar por aquí. A ver con quién tenemos el gusto. Con Tania, este, les deseo una feliz Navidad y vengan y visítenos a 3918 West North Avenue. Solares Real Estate. Solares Real Estate. Ahí está. Nos pasamos de este lado. Nos pasamos de este lado. A ver, Armando. ¿Qué tal? Por aquí estamos, platícanos. Pues felices de estar nuevamente con ustedes una vez más aquí en esta mega posada. Recuerden que vamos a estar allí como cada año, gracias a Planeta X que se da la oportunidad de poder llevar esta fiesta. Hoy tenemos grandes invitados y nosotros como Banco, como One Republic, los esperamos. Tenemos, ya saben, préstamos nuevos, programas nuevos, préstamos con IT Number, préstamos para remodelar su casa. Y muchas gracias por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes. Así es que, mi gente, pues gracias a ellos es posible estas posadas y pues con toda su colaboración, todos los niños estarán comiendo, estarán disfrutando de esta mega posada. Así es que le estamos haciendo la invitación para que no falten este 23 de diciembre a las 5 de la tarde. Y estará con nosotros Rosy Rivera de la Dinastía de Rivera. Nos despedimos. Planeta X Live, muchachos. Gracias. Ahí estamos.